La Casa de los Famosos Cuatro Todos los participantes pierden el control y muestran sus mejores pasos de baile en la pista. Ignoran que el día de mañana el Cuarto Fuego prácticamente comenzará una pelea por la nevera. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. En pantalla estamos observando cómo los concursantes sin importar la agrupación se estaban divirtiendo. Pero hay un grupo en específico que el día de mañana va a causar revuelo. Y estos son nada más ni nada menos que el Fuego, pues ellos han comentado que no entienden cómo es posible que todos estén tan tranquilos cuando no se dan cuenta que en la nevera el equipo Fuego prácticamente no tiene nada de espacio. En total en la casa hay 15 participantes, 5 de fuego, 5 de tierra y 5 de agua. Pero por alguna razón prácticamente el 90% de esta nevera está dividida entre tierra y también agua y solamente el 10% le queda al fuego. Por este motivo Cristina y también Paulo han comentado que es ilógico que nadie hable de esto. Y por esa cuestión el día de mañana van a pelear con todo para que los otros participantes por fin entiendan y cedan una parte del refrigerador. Así que mientras unos están bailando, otros al mismo tiempo están planeando cómo derrocar a todos los elementos de la tierra y el agua que no quieren ceder nada. Es así como próximamente veremos una nueva pelea. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.